Sí, nosotros estábamos esperándolo aquí. Sí, 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 sí. Salió para... Hasta la izquierda. Sí, sí, sí. Pero ese que la toma se ve muy bien porque tengo... Aquí está el sol. Y el árbol. Los árboles dorados. Qué bueno. Está o... Sí, aquí sale. Las tomas que yo te mostré ayer. Ahí sí que sale. Y la luna no puso salida. Ah, pero ¿qué tal? No volvemos hasta medianoche. Hasta medianoche. Ay, ¿no salió? No salió. Ya los cositos... Fue plato, pues. Ya salió la luna aquí. Yo le digo, no, pierdo. Oye, pero inicialmente cuando te hice nunca pensaste en hacer toda la escuela de la teórica y la tira también. No, no, no. ¿Era un paso para descartar? Era una casa de descartar lo que buscábamos. Yo era una casa de descartar. Entonces, yo puse aquí para un día. Y me decía, oye, ¿cuál es la vocación de esta parte de la manzana? Porque la manzana, pues, es un producto que ha venido empicada de una manera bruta porque no tiene mercado. Aquí es una manzana con la manzana rallada. Una manzana semi dulce o semiácida. Y, pues, es deliciosa. Deliciosa. Y además es típica de esta manera. Pero, pues, ya sabes, siempre llegaron grandes acaparadores. Entonces, las jugueras, básicamente, del valle, pues, vienen y compran la manzana como ripio, que le llaman. Es una especie como de fruta ya de proceso. Y la compran a nada. A nada. Entonces, la gente ya la dejó hasta de levantar. Ahora ya hay, ahora ya hay un programa oficial que se está impulsando. Hoy se va a hacer, hoy se va a hacer un regalarnos de manzana, precisamente, aquí con nosotros. Con los vecinos para impulsar la siembra del pueblo de la manzana.